¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Qué grato es poder leer de Arthur Dent una oración por la Iglesia. Muy amoroso Padre, te pedimos humildemente que mires desde el cielo con gran misericordia a toda tu Iglesia y a todos los miembros de ella. Favorece a Sion y edifica los muros de Jerusalén. Mira con compasión las grandes ruinas y la desolación de tu Iglesia. Sana las heridas de todas las naciones. Considerales como tu propio rebaño. Sea amable con tu propia familia. Cuídala como tu propia viña. Ámala como tu propia esposa. Bendícela con tu gracia. Guíala con tu espíritu y defiéndela siempre con tu gran poder. Dispersa, confunde y derroca las fuerzas que luchan contra la Iglesia y ten piedad de ella en esta tierra. Bendícenos con verdadera fe. Trata con nosotros y con aquellos que vienen tras de nosotros en tu gracia y favor y por amor de tu gran nombre y por amor de nuestro único Mediador Jesucristo, a quien sea toda alabanza y gloria y a ti y al Espíritu Santo. Ahora y para siempre. Amén. Seguimos considerando el mensaje que el apóstol Juan escribe a la Iglesia de Éfeso. Y estábamos el día de ayer revisando el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el protoágapes. El mejor amor, el mejor que, el amor que nosotros deberíamos de dar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto no es euforia, esto no es mero emocionalismo. Esta es realmente una decisión continua de poder amar, de poder honrar, de poder exaltar y de poder intimar con el Señor. El compañerismo con nuestro Cristo viene a ser para la vida del creyente mucho más importante que el servicio. Lamentablemente, en medio de la sociedad tan hedonista, tan egocéntrica en la que vivimos, muchos priorizan el servicio por encima del compañerismo. Y eso realmente afecta de manera increíble nuestra relación con el Señor. Así que vamos a seguir entendiendo que realmente tener intimidad con Dios asocia tres verdades. Número uno, guardar su palabra. Número dos, permanecer orando. Y número tres, tener comunión unos con otros. Es en medio de esas relaciones que nosotros vamos siendo adiestrados para confiar y para creer en el Señor Jesucristo con mayor ahínco. Verso 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Observa que el verso 5 nos manda claramente a dar tres pasos para nuestra restauración. Hay tres pasos que el verso nos indica que debemos tener si es que en verdad queremos ser restaurados. Número uno, recuerda. Recuerda se encuentra en tiempo presente. Entonces, la idea es sigue recordándolo. Es un imperativo que nos llama a hacer memoria, a retroceder a los momentos agradables que disfrutamos en algún momento de nuestra relación con Cristo. Esos momentos en los que encontramos deleite, satisfacción completa. Cuando tu vida y mi vida se encontraron totalmente centrados en la persona de Cristo, que no había nada ni nadie que te distrajera, ni las relaciones, ni las emociones, ni sentimentalismo barato. No, solamente tu enfoque era Cristo, el glorioso Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La expresión, has caído, indica que ha transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó este deterioro. Es decir, desde que dejaste tu primer amor. Así que el primer paso para alguien que se ha alejado de Cristo es recuerda. Recuerda, paso número dos, arrepiéntete. Esto es una acción que debe perdurar por siempre. Arrepentimiento más que una palabra es una acción. Esto es reconsiderar las cosas o pensar de manera distinta. El arrepentimiento para nosotros como creyentes no es un evento que sucedió el día que hiciste una oración. No es un evento que sucedió en un momento específico cuando el mensaje te fue compartido de forma inicial. El arrepentimiento más bien es una acción a la que nos vamos sumando día a día. El paso tres que este pasaje nos da es, haz las primeras obras. En otras palabras, hacer aquello que hacían cuando recién se enamoraron del Señor. Bueno, hay prácticas asociadas con una persona que recién ha conocido al Señor. Claramente es una persona que comienza a leer las Escrituras, que comienza a orar, a buscar al Señor, que comienza a cambiar su forma de cantar. Ahora tiene un Dios al cual cantar, compartir del Señor, compartir el Evangelio con aquellos que están cerca de su corazón, pero que aún permanecen lejos del Señor. Y el tener compañerismo con otros creyentes que están comunicándose o relacionándose a través de Cristo. Así que somos el reflejo de nuestros tiempos íntimos con el Señor. Sin embargo, si no responden a la repetida invitación de Jesús a arrepentirse, el Señor tomará medidas drásticas. Va a venir, dice el pasaje, y ya está en camino para visitarlos. E incluso antes de su venida final, los Efesios ya no serán una iglesia. Jesús quitará el candelero de donde está, lo cual significa que como congregación experimentarían un oscurecimiento espiritual completo. Una iglesia deja de serlo cuando ya no sirve a su maestro con amor y con dedicación genuinas. En otras palabras, cuando sirve solo por la apariencia, cuando sirve simple y sencillamente porque hay que llenar el requisito de servir, pero el eje central no es tu amor por Dios. ¿Podría seguir una iglesia haciendo una organización de esta manera? Sí, pero dejarán rápidamente de ser la luz en las tinieblas, de ser la sal en esta tierra. En la actualidad no hay una iglesia cristiana sólida en Éfeso, aunque la ciudad quedó en ruinas y hoy esa región es gobernada por el Islam. Así que esta es una advertencia que la misma historia de la iglesia nos da acerca de si no hay un arrepentimiento genuino, la iglesia pasará de ser viva y verdadera a ser una iglesia engañada y muerta. Y no me refiero a la iglesia en general, sino específicamente a la iglesia local. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, ¿quiénes eran esos personajes llamados nicolaitas? Los nicolaitas eran seguidores de Nicolás, el converso al judaísmo, que fue posiblemente nombrado diácono en Hechos 6.5. Quizás por sus credenciales, tuvo mucha influencia entre la iglesia. Instigaba a los cristianos a no respetar la resolución del concilio en Jerusalén. Según él, antes de ser cristiano, se debía ser judío. Constituían también una secta gnóstica que trató de infiltrarse en las iglesias. Los nicolaitas eran quienes seguían las falsas enseñanzas de apóstoles y de aquellos que transmitían o comunicaban las enseñanzas de Balaam. Bueno, Nicolás significa el que subyuga a la gente. Así que el estilo de vida de los nicolaitas se caracterizó por su inmoralidad, la participación de comer alimentos ofrecidos a ídolos y la perversión a la verdad. Al parecer, ellos tenían una enseñanza similar a la de Balaam. Este grupo participó en inmoralidad y asaltaron a la iglesia con demasiada sensualidad. Su enseñanza pervirtió la gracia y reemplazó la libertad cristiana con libertinaje. Así que eso es una advertencia para nosotros el día de hoy. Por lo tanto, el verso 7 termina diciendo El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Así que quisiera animarte y alentarte con este mensaje de la carta de Juan, el apóstol desde la isla de Patmos a la iglesia en Éfeso. Así que vengamos delante del Señor en recordatorio de lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Vengamos delante del Señor en arrepentimiento, si es que le hemos fallado. Y vengamos delante del Señor haciendo las primeras obras. Aquellas en las cuales pudimos identificarnos como verdaderos hijos de Dios. Permíteme orar esta mañana. Gracias Dios por tu fidelidad. Gracias Señor por tus cuidados providenciales. Gracias por lo que tú estás haciendo para nuestro bien. Gracias porque en todo momento te podemos adorar. Te podemos exaltar. Te podemos bendecir y podemos reconocer que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado y en todo momento pedimos que nuestras vidas puedan estar en el lugar donde tú quieres que nosotros estemos. Líbranos de una condición en la cual no hay arrepentimiento. Ayúdanos que cuando nuestro pecado es confrontado y nuestro pecado realmente está siendo sacudido por tu palabra y por la enseñanza y por el consejo y las circunstancias que tú pones en nuestras vidas, podamos responder de manera adecuada. Ayúdanos a recordar. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos a hacer las primeras obras porque realmente queremos ser restaurados. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias en esta ocasión. Amén. Gracias por acompañarme. Que el Señor sea contigo y con todos los tuyos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis. Para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.